¡Estamos todos listos, señoras y señores! ¡Para dar comienzo este extraordinario partido! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a bandera en el centro del área! ¡Ahí está el impacto! ¡Lo intenta otra vez! ¡Lo hizo! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable. ¡Anotando en los primeros 5 minutos! Este medocampista, cuando se atreve a hacer este tipo de cosas, es prácticamente imposible soportarlo. ¡Está bien! ¡Para dar! ¡Ato! Atención que viene el gol Ahí está Ahora están arriba por dos Todo efecto para el delantero Y la defensiva en donde andaba ¡Ojo que la tiene! ¡Ah, sí se juega, mis señores! Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo han ganado Este es el tipo de instinto que no se puede enseñar ¿Lo tienes o no lo tienes? Chequemos J, vas a ver la pelota Mira la pelería Y el tijito tiene posibilidad de gol Esto no es suerte, sencillamente lo calculó todo con precisión ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!